Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que disfruten, es el tiempo de amor y paz. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Cantando voy para que me escuchen, mucha paz, vengan a cantar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten Es el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Buenas noches Buenas noches Oración para todos los días Bendísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que les diste en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas De una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Os ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes De vuestro Hijo Humanado Suplicándoos Por sus divinos méritos Por las incomodidades Con que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que descomponga En nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Para que Jesús Recién nacido Tenga en ellos Su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ayer en la corta reflexión Que hacíamos Yo les decía Que Dios nos regaló la vida Por medio de unos papás Y Dios nos ha regalado la vida Por medio de esos papás Que le dijeron Sí A ese proyecto de Dios Permitieron Permitieron que nosotros Viniéramos a la vida Mamá permitió Que naciera Que creciera En su vientre Le dijo Sí a Dios Y por eso entonces Cuando uno hace eso Cuando una mujer hace eso Está participando Del proyecto Que Dios tiene Un proyecto Que siempre es para el bien Un proyecto Que siempre es para la felicidad Por eso hoy Es decirle Gracias al Señor Porque Que hemos podido Vivir Porque hemos podido Existir Y también pedirle al Señor Que nos conceda la gracia Que la vida se respete Siempre Desde el principio Desde sus orígenes Hasta el final Así sea Oración a la Virgen Empieza Empieza a ir saludable Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese Por madre suya Os suplico Que vos misma Preparéis Y dispongáis Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado hijo Oh dulcísima madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que le aguardasteis vos Para que nos hagáis Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió Para tan altos ministerios Y os adornó Con todos los dones Proporcionados A tanta excelente grandeza Os ruego Por el amor que tuviste Al divino niño Me abracéis Enfervorosos deseos De verle Recibirle Sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le vea Y le goce en el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Amén Soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gozos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Oh sabiduría Suma del Dios soberano Que a infantil alcance Le rebajas sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia La prudencia Que hace Verdadero sabio Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Oh divinidad potente Que a Moisés Hablando De Israel al pueblo Dice los mandatos Ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre nuestro fuerte abrazo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Oh raíz sagrada De José Que en lo alto Presentas al mundo Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que has sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Llave de David Que abre el desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos un niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma del niño Y en forma del niño Da el mísero amparo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Ven que ya María Previene sus brazos Cuando a su niño Vean el tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De su amor sagrario Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz de desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Ven mi niño Ven no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Ven ya tus plantas Ven ya tus manos Arrodillado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Ven salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi niño Ven no tardes tanto Oración al niño Dios Acordados oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la Venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será llenada Llenos de confianza en vos Oh Jesús Que soy la misma verdad Vinimos a exponernos Toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar Nuestra vida santa Para conseguir Una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos De vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia De la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh niño omnipotente Seguro de que no nos quedará frustrada Nuestra esperanza Y que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis Favorablemente nuestras súplicas Amén Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Recordemos esta noche En esta novena La vida hay que respetarla siempre Desde sus orígenes Hasta el final Que la bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Amén Permanecemos ahí Y vamos a cantar 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 Que la noche buena Ya se llegó Ya se llegó Ya se llegó Que linda Linda noche Tan serena Jamás se vio Jamás se vio Jamás se vio Jamás Quien nace en esta noche Noche de amor Quien llena cielo Y tierra de resplandor Jesús 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 Amante Mi vida Que naces hoy En un pesebre Por mi amor Tus ojos Son luceros Que me hechizan Y roban Ay con tu mirada Mi corazón Jesús Contesta un fuerte Que pide el niño Amado Con su reír Amor 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 Mi niñito Amado Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Amarte Quiero siempre Y sin medida Ir a Leden Ir a Leden Amarte allí Sin fin Cantar 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 Que la noche buena Ya se llegó Ya se llegó Jesús Encanto De mi vida Que naces hoy En un pesebre Por mi amor Tus ojos Son luceros Que me hechizan Y roban Ay con tu mirada Mi corazón Jesús Que pide el niño Amado Con su llorar Que pide el niño Amado Con su reír ¿Qué pide? Amor 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 Mi niñito Amado Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Amarte Quiero siempre Y sin medida Ir a Leden Ir a Leden Ni amarte Amarte Allí Sin fin Cantar 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 Que la noche buena Ya se llegó Ya se llegó Ya se llegó Que linda Linda noche Tan serena Jamás se dio Jamás se dio Jamás se dio Jamás Bueno